Música 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 Llave, denme un equipo a saludar Un combo del establo, llave Del establo, si, colegas Oscarito Polo, ajá Ya me entiendes, el que se da por el polo Uuuuh Uy Naria Cabullo El que se da por donde El que se da mucho Vélez, ya me entiendes Pero no es el de Bogotá El viejo Tepuen Ya me entiendes, el viejo Tepuen El Paddy William El Solwin Solwin Salsa Ese no es Wilson Y el mayor burriquín del mundo López Pedro María Póngale la firma Me lo dio un brother Oye, si todos Están preguntando que si Cadillo todavía está ahí Yo creo que Yo siempre a Cadillo lo trato con prudencia Porque de pronto se meten vainas De pronto ¿Tú sabes la ¿Tú sabes qué es capaz de hacer Cadillo De preguntarle a Marenco? ¿Tú quieres conocer así Un modelo de pregunta Que Cadillo podría manejar Calibre, Calibre, Calibre Cadillo El Calibre de Cadillo Para una pregunta Bueno, en esa idea de Cadillo Yo quiero preguntarle Si ya ha dado por la cabeza ¿Quién? Marenco ¿Me estás oyendo, Marenco? Dilo, Cadi Ajo, está tratando a Cadillo con juicio Dile, Cadi Fíjate la confiancita Está sobando el nombre Oye, que esa lengua de Cadillo Es brava Lo puso en la olla de presión Oye, lo avanzó enseguida Así le dije ahorita también ¿Eh? Dice ¿Qué que me inventes, Teo? Maren ¿Tú qué opinas, Maren? De las burras, Maren La pregunta concreta es que ¿Tú qué opinas de las burras? Es que trabajan bastante las pobrecitas Ah, bueno, se la baja Y trabajan para llevarle la comida Para llevar la pasta ¿No te estoy hablando yo? ¿Eh, chica? ¿Qué es la vaina tuya? Bueno Cadillo, ya cálmate Porque ya veo que Cadillo Está cogiendo por el camino Que no, estamos hablando De otras vainas Pero ya Cadillo Quiere meterse en camisa de Oncebara Como él sabe Que Marenco Uy, bastante Que corrió en esos prados Allá en campo Si yo soy burro La novia mía ¿Qué? A ver, que tú allá Cuando estabas por Sevilla Y eso No le caminaste a López No, yo No me hagas esas preguntas a mí Porque yo tenía Cuando yo fui por allá Estaba entre los cuatro Y los siete años No sospechaba yo De lo que estaba ocurriendo Bueno, pero bueno Ok ¿Tú acá vivías dónde eran? Ahí ¿En Los Andes? Sí, en Los Andes Ya esa parte de ahí Para allá atrás era monte Bueno Ahí por San Isidro Sí, sí La remonta La remonta Sí Yo lo vi toda la vida por ahí Fíjate que Beto Estrada Le dice a nuestro amigo Andrés Heriberto Ajá Le dice Tú eras burro Y el Andrés Heriberto Le contó Respeta, respete Yo nunca Y entonces Le dijo Le dijo Beto Si no eras burro directo Eras burro ambiental Ajá Señoras y señores Ya den la vaina Ustedes no tienen El mismo tema Hombre En el canal RCN Contrataron a Jorge Valdano Y a José Luis Chilaver Yo no he visto La publicidad De que Valdano Vaya a estar ahí En el Sí Oye Chilaver Bien serio Bien vertical Bien aplomado Tiene unas opiniones Chilaver es un tipo Con una determinación Es más Se le enfrentó A los argentinos ¿Sabes que en argentinos Cuando se quieren burlar De alguien Le dice que es de Paraguay O de Bolivia Antes le decían Que era colombiano Pa' Colombia Llévalo pa' Colombia Ahora La mofa Que hacen los argentinos Cuando quieren Caricaturizar a alguien Es Me gusta Chilaver García El abido García Sí El segundo apellido El segundo apellido Es como José Luis Chilaver Chilaver García Ay No sabía Y es gran amigo También del Timo Asprilla ¿Te acuerdas El coñazo Que le clavó Con los ojos sentados Una vez Que no guaritizaban Que se le defiende Al Timo Y fue lo que defendió Teófilo Gutiérrez En Argentina Cuando pasó Lo de Teó Chilaver Es que los jugadores Como nosotros Figura Cuando hacemos Una cosa La engrandece Cuando un jugador Del montón O común Hace algo Peor que lo de Teófilo Ni le da mente El periodismo Siempre se va a meter Con las estrellas Yo recuerdo bien Ese día Que Chilaver Le metió la mano A Asprilla Ese partido Yo lo vi en Bogotá Yo había viajado Para ver Para Deja el vacilón Tú Yo había Yo había ido A Bogotá Para quitar la visa Pero el día Que viajé Llegué tarde Entonces Tuve que Y al día siguiente No habría la embajada Entonces tuve que esperar Tres días El día anterior De ir a la embajada Fue el partido ese Y al día siguiente Cuando ya pude ir A la cita El hombre que me Me correspondió Para hacerme la entrevista Lo primero que me preguntó Cuando leyó la carta Que yo iba a cubrir Juegos de los Marles Y me dijo ¿Quién pichuano Eché por los Marles? Y en Bogotá ¿Dónde se iba a ver Béisbol? Y con un partido De selección Colombia apenas Entonces yo le dije Al hombre del consulado Ahí Le dije Mira aquí en Bogotá No se ve Béisbol Por ninguna parte Y yo tengo Tres días de estar aquí No he visto ningún juego Pero en la rodación Caía later Y creo que el consul Era un puertorriqueño Que sabe más De Béisbol Que el carajo Era un gringo Ah era un gringo Bueno sí Voy a dar visa Para que entre Una vez a Estados Unidos El gringo Se dio cuenta Que Marenco Allá no le podían Prometer motos De la noche Y picó Y me dijeron Te voy a dar una vez Para ver si te gusta Porque hay mucho silencio Marenco se queja De que hay mucho silencio Allá Que le falta la moto El ruido de la moto No le hace falta a ustedes No y la 8 La 8 La 8 No y el balecito allá El canje El canjecito Pérez Ahí Como El canjecito Vieron dos entradas Gratis a la cascada Si es que Palacio de las Arrugas Si es que Teo me escribe Por el WhatsApp Y que estoy sufriendo aquí No hace falta Ese ruido de allá Yo no creo Que Teo te mamá gaño No me lo ha dicho De lo sarcástico Que es Teo Él lo dice Para recordarte Teo dice que él es serio Y que todo lo que dice Es creíble Y que todo lo que dice